Hola Youtube, ¿cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft y bueno, vamos a aprender a hacer este ascensor ahora que sí que tengo el micro conectado, no como la otra vez que soy un poco tonto y se me olvidó conectarlo así que bueno, este ascensor es muy rápido, es bastante sencillo de construir es muy barato en comparación al otro y bueno, funciona más o menos bien porque todos los ascensores de pistones, como ya sabéis, están buggeados entráis aquí y hacéis así vamos a ver si... no, ¿veis? esto es lo que pasa, que a veces se buggea pero vamos, que en general el 90% de las veces sube bien si te metes mal ya acabas mal recomiendo que aquí en vez de poner cuarzo o cualquier bloque pongáis obsidiana para evitar cualquier altercado y ya está bueno, ahora ha estado subiendo bien hasta aquí, bueno, yo que sé yo he hecho una house on house de 256 bloques y me va de perfecto así que bueno, son cosas que Minecraft, si le da la gana funciona y si no, no pero lo de obsidiana sí que va en serio porque siempre viene bien poner aquí obsidiana y ya está, mira, ¿ves? está tirado bien para arriba y están los dos igual construidos, bueno, da igual madre mía, es que este tío es increíble es increíble, no sé cómo lo hace hala, pues empecemos a construirlo necesitaremos un material cualquiera un material que no pueda mover que no pueda mover el pistón un comparador, reston, antorchas de reston repeater pistones pegajosos, pistones no pegajosos un material de construcción y... cristal de este y de esto cojamos el cristal en fin, para construirlo necesitareis una plataforma de 5x4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 vale ya tenemos la plataforma muy bonita también una placa de presión es con lo que se empieza el diseño o sea, ir a la placa de presión ahí, por ejemplo no debería de haberlo puesto más atrás más atrás más atrás más atrás vale ponemos aquí el cristal vale que me he quitado ahora del inventario a bloques de construcción vale y bueno, pues entonces hacemos aquí un hueco y ahora ponemos ahí aquí, mirando hacia allá dos pistones pegajosos y de estos y ahora como por recomendación del médico pondré obsidiana puedes poner un bloque cualquiera pero obsidiana viene mejor por si a veces se buguea y no tener que reconstruirlo otra vez entero el tema de los pistones solo el resto no pasa nada entonces bueno lo hacéis de las plantas que queráis yo lo voy a hacer lo que se hasta que me canse bueno, hasta que me canse me dan los 200 bloques de altura ya me he cansado tutorial de dos horas perfecto perfecto vale vale no una más no por dios ponte pistones para arriba de esta manera los tenéis que ir poniendo vale así van a ir bien bien vale ya tenemos el tema el temario construido o sea lo básico ahora hay que hacer así un dos tres un hueco un dos tres otro hueco uno dos tres otro hueco uno dos tres y aquí otro hueco voy a hacer uno más para que quede más bonito si no y aquí como ya veis pues hay que poner otro material que no pueda subir el pistón así que aquí si que arriba del todo si que hay que poner obsidiana si queréis que funcione bien o hornos lo que queráis yo voy a poner obsidiana porque mola más es más hardcore y así te ahorras poner hornos aquí arriba pero si pones un bloque tienes que poner hornos ahí bien de hecho vamos a poner aquí bloques y ya está que si da igual que pongáis obsidiana bloques yo recomiendo poner obsidiana pero bueno uno dos tres agujero uno dos tres vale y en este lado lo mismo vale eh tres uno dos tres uno dos tres uno dos y tres tres y ya tenemos así esta cosa ahora aquí abajo haremos así tres para este lado tres para el otro se ha pegado en los pistones y luego un bloque para un lado y luego otro bloque para otro vale iremos así 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 y así vale ya lo tenemos entonces vamos aquí abajo debajo de la placa de presión aquí habrá un bloque y ahora esto será así cogemos una superficie más o menos así creo que con esto vale y entonces cogemos ponemos reston aquí reston aquí un poco más un comparador aquí un bloque reston otro comparador aquí si me deja entrar en el minecraft pondríamos aquí un repetidor así así quitamos estos bloques que sobran quitamos estos también este bueno ya los quito puedo quitarlos vamos que quedan más bonito vale y así así y reston aquí en medio vale bien entonces aquí ponemos una antorcha y aquí ponemos no aquí no aquí ponemos otra bien ahora cogemos un slab un slab un slab aquí no están los slabs aquí aquí están los slabs y tenemos que poner uno aquí debajo y otro aquí para el sistema de bajada y una tela de araña para que nos quite el daño por caída bien ahora aquí vamos haciendo una columna de invertidores o sea un bloque si un bloque no un bloque si un bloque no un bloque si un bloque no así hasta aquí arriba y en este lado lo mismo vale una dos tres cuatro cinco seis siete y luego lo ponéis con antorchas que me caigo vale y no aquí no aquí sí aquí sí vale ahora una más porque sí queda más cool poniendo una más vale vamos ahí poniendo antorchas y ya está y luego aquí en estos laterales que hemos dejado antes el hueco ponemos antorchas en estas no hacemos falta pero las pongo porque sí nunca mejor dicho en fin ya tenemos un diseño más o menos parecido ahora hay que poner más reston entonces para ponerle reston no me acuerdo si ahí había que poner algo o no efectivamente vale entonces ponemos reston aquí 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 y aquí y luego aquí ponemos un repeater a tres sticks aquí ponemos nada aquí un bloque aquí aquí un bloque aquí aquí otro bloque donde están las antorchas encendidas vaya y luego ponemos una antorcha ahí otra antorcha aquí otra antorcha aquí otra antorcha aquí y otra aquí y luego un repetidor a dos sticks a dos sticks bien y luego por el otro lado hacemos una cosa parecida que es donde está la antorcha apagada ponemos aquí reston y reston y reston reston y reston y luego repetirlo a dos sticks o sea que tienes que dar clic una vez algo que es un tick otro tick se mide así creo que está bien digo a tres sticks perdón aquí son dos sticks en el lado de la antorcha encendida son dos sticks y en el otro lado son tres es que soy un poco tonto y pues eso me equivoco espero que se oiga bien esta vez mucho eso porque me da pereza volver a grabarlo porque este ascensor es el del otro tutorial pero bueno da igual y otro aquí bien tres sticks y en un principio esto debería de estar ya ah no 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 está ya ponemos aquí esto aquí esto aquí aquí y subimos para arriba una columna de bloques esto es importante y podéis usar paneles de cristal o en vez de paneles de cristal podéis poner rejas de hierro pero con un panel de cristal queda más bonito y no parece una cárcel un ascensor de esos arcaicos que tenían rejas para subir o bajar vale bien hasta aquí rellenamos vale y vale y luego aquí ponemos un bloque y aquí ponemos una maceta o una cabeza de creeper que mola más siempre mola más poner una cabeza de creeper porque mola los creepers a que si creeper a que si a que si toma zoom de octifine y en un principio pues esto ya debería de estar hay que ser la plaga de presión y deberían de todos subir para arriba picamente y aquí se me olvidó poner algo porque no works correctly ah si perdón aquí tenéis que poner otras antorchas de redstone vale aquí no sé de donde caeis antorchas de redstone y antorchas de redstone luego volvéis a poner la co-web tela de araña y ya está y en survival funciona perfectamente ahora ya sí que deberían de ir todos bien deberían de quitarse todos bien ahora ya subís bien hacéis aquí el pasillito que queráis y luego por ejemplo vais en survival madre tu porque estoy a tan poca vida y no estáis a la tela de araña no os hacéis daño salís y luego si no se buguea si se buguea si os hacéis medio corazón de daño podéis decirlo porque tienen algunos bugs hasta que no arreglen los pistones que en principio los arreglaron pero no están arreglados del todo veis sube perfectamente y luego para bajar pues nada os tiráis y ya está caeis a la tela de araña y no os hacéis daño perdéis un poquito de tiempo al bajar pero no pasa nada bueno y hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado dadle like, favorito, todo el rollo este y hasta el próximo vídeo nooo me carga un poco niuuu toma clicks respawn no sé por qué respawno aquí abajo pero bueno por ahí hay un especial bien toma puerta de pistones de 7x7 joder qué bonito queda que bien funciona por dios un poco lento al quitarlo pero es comprensible hasta el próximo vídeo adiós